El barrio está más alerta que otros días, hemos tenido pedos con barrios y policías El barrio está más alerta y más pesado, porque los refuegos siempre no las han pelado B de barrio, R de rifando, C de siempre, 18 de coraza Por siempre lamenta, si lo hacemos, este es el barrio que defendemos Donde sigas es tu pancho, te desaparecemos, bordeños Recordando aquel jomito, al que defendió el barrio y lo llamaron delito Tierra y libertad, tierra de cholo, de luz saca la mota y forjatelo en un porro Es la 18, rifando aquí en la baja, de tierra libertad, los que nunca se rajan BRC 18, por siempre hay de coraza, puros malditos, rojos el pañuelo Saquen el hielo para quitarme el sueño Bordeñón, rifando en todos lados, puro tumbando con los ojos colorados No hagan su placa que nosotros no jugamos Flica en ti, la BRS, listo para la guerra, puro loco delincuente No le teman a nada, si vienen los puercos ese Diré el rocaso que es territorio ajeno La BRS, siempre controla, saludo pa' mi flota que siempre quemando mota Pañuelo rojo, igual que mis ojos, yo me la rolo aquí con puro loco Equivete en mi familia, BRS rifando en todas las riñas